El acto como ya es habitual estuvo conducido por la actriz Aisha Tyler, siendo el primer juego en presentarse uno de los grandes Far Cry 4, mostrándose una secuencia en la que pudimos ver una vez más el gran nivel gráfico que nos depara este nuevo episodio de la saga, que se lanzará el 18 de noviembre en las plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3. Su trama estará ambientada en esta ocasión en una salvaje región remota de la cordillera del Himalaya, contando también con la novedad de poderse jugar de forma cooperativa junto a otro usuario. A continuación se anunció Just Dance 5, la nueva entrega de la exitosa saga de baile más jugada del mundo, la cual nos seguirá ofreciendo nuevas posibilidades y los temas musicales más populares del momento. Su lanzamiento está previsto para octubre de 2014, destinado a todas las consolas de sobremesa de Microsoft, Sony, Nintendo. Además, también se presentó Just Dance Now, una versión del juego para smartphone que nos permitirá jugar usando nuestro teléfono como controlador gracias a los sensores de movimiento que estos poseen, mientras que las imágenes se podrán mostrar en nuestro PC, en una tablet o incluso en una Smart TV, por lo que el no tener una consola ya no será excusa a la hora de bailar con Just Dance. La conferencia continuó con Tom Clancy's The Division, mostrándose una emotiva cinemática que usaba la técnica del timelapse. Os recordamos que el juego es un innovador shooter táctico en tercera persona, multijugador online en mundo abierto en el que también se combinan algunos elementos de RPG, confirmándose que llegará en 2015 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Seguidamente entró en escena The Crew, el juego de conducción multijugador online masivo en mundo abierto, que ya vimos por primera vez en la conferencia del pasado año, el cual nos permitirá conducir libremente por casi todo el territorio de los Estados Unidos en uno de los mapeados más inmensos que jamás se han visto hasta ahora. Se anunció que su beta pública se podrá probar a partir del 23 de julio, mientras que la versión final llegará a las tiendas del 11 de noviembre viendo la luz en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Después llegó el turno de otro de los más deseados de Ubisoft, Assassin's Creed Unity, desvelándose un nuevo gameplay que nos permitió ver de forma más detallada el sistema de combate del juego, el cual se mantendrá bastante fiel a lo que la saga nos tiene acostumbrados. Además, otro detalle que nos sorprendió es la sensacional recreación que se ha realizado del París del siglo XVIII y más aún, la cantidad de personajes que se podrán ver en sus calles haciéndose patente el gran salto gráfico que promete esta nueva entrega de la saga, que como ya os contamos, también añadirá la posibilidad de poder jugarse en modo cooperativo por hasta 4 jugadores, siendo el 28 de octubre la fecha escogida para su lanzamiento en PC, Xbox One y PlayStation 4. Tras él, la conferencia cambió de tercio y se nos mostró el juego Shape Up, un divertido título de fitness desarrollado en exclusiva para Kinect, cuya mecánica se basa en minijuegos juegos de todo tipo en los que tendremos que usar nuestro cuerpo para superar varias pruebas, proponiéndosenos hacer ejercicio de la manera más divertida posible y estando también muy orientado para pasar grandes ratos en compañía de familiares y amigos. El título llegará a Xbox One a mediados del mes de noviembre. Además, otro de los juegos que también pudimos ver fue Valiant Hearts The Great War, un título en descarga digital que se lanzará este próximo 25 de junio en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3. Se trata de una aventura ambientada en la Primera Guerra Mundial que cuenta con un muy cuidado apartado gráfico en dos dimensiones, similar a los dibujos de un cómic y cuya jugabilidad mezcla elementos de plataforma, sigilo y numerosos puzzles. Ya para terminar, el evento de Ubisoft tenía guardado un último as en la manga, nada menos que el anuncio de Tom Clancy Rainbow Six Siege, una nueva entrega de la popular saca de acción táctica que en esta ocasión apostará más que nunca por el componente multijugador en misiones en las que tendremos que enfrentarnos a grupos terroristas y salvar redes. En concreto en esta demostración pudimos ver como dos equipos de cinco jugadores se enfrentaban por una rehén secuestrada en el interior de una casa, dándose mucha importancia al componente táctico a la hora de planificar el asalto y conseguir salir con la rehén sana y salva. De momento el juego no tiene fecha oficial de salida, pero se prevé que llegue a las tiendas en 2015 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y con el buen sabor de boca que nos dejó Rainbow Six se puso punto y final a la conferencia, la cual en líneas generales cumplió con las expectativas que habíamos puesto en ella y confirmó Ubisoft como una de las compañías con mejor catálogo de juegos en desarrollo para este 2014 y el próximo 2015. Gracias. 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 Gracias.